Un saludito para mi amigo Juan Barrios y Chiquito Seji en Kobe, Japón. Silencio, uno, dos, tres, grabando, eso es, diálogo, imágenes reales, vean ustedes como un chanchito se hizo millonario con la venta de caramelos, caramelos, bamba. Además, tenemos las imágenes reales, hasta niños eran explotados en la venta. Criaturas en la explotación infantil. No, no era un niño, era un duende. ¿Quién tiene la moneda? ¿Dónde está la moneda? ¿Quién tiene la moneda? ¿Quién tiene la moneda? ¡Tu vieja lo tiene! Cholo, hoy, Cholo, ¿está vendiendo? ¡Hoy! ¿Diez centaditos? Cholo, ¿está vendiéndolo? Sí, sí, estamos ahí. Les voy a ver el negocio de estos muchachos, vamos a ver si estos muchachos ya han terminado de vender. Tengo que ver mi negocio, vamos a ver a ver. ¡Oye! ¿Qué pasa? Si para acá, idiota. Recién estás... ¿Estás vendiendo, Público? ¿Me estás comprando o qué? Recién estás vendiendo, idiota. Temprano les he mandado. Ven para acá, tú. ¿No quieren comprar también? Tú eres el más relajado. Ven, ven, ven. O sea, compadre, que tú vienes a gritar de arranque, ¿qué tienes, ah? ¿Quién es a gritar? ¿Qué tienes, ah? ¿Vamos viniendo? ¿Pues qué cosa? ¿No han terminado todavía? ¿No han terminado? ¿Qué cosa crees que la máquina, la gente es máquina para comprar rápido? ¿Ah? ¿No han terminado? Tú eres más famosa. ¿Qué no quieren comprar? No quieren comprar ahí. ¡Ah! ¿A mí no quieren comprar? ¿Qué cosa? ¿Tienes que hablar? Yo he hablado. Señores, mi mamá está enfermo, a mi chancho la han violado. ¡Habla! Eso no puedes hablar, idiota. Yo hablé así, pues, ¿qué cosa? Eso no puedes hablar. Además, no quieren comprar, pues, no quieren, no quieren, pues. No se puede obligar. ¿O tú vas a obligar? No. Entonces, pues, no quieren, no quieren. No tienen plata, no tienen plata. No se puede obligar. ¿Está bien? ¿Entonces? Pero tú tienes que hablar para que te compren. Oye, yo ya hablé. Yo dije, señor, colabore. Yo soy hijo de siete padres. Ustedes deben de... Yo hablé así. Pero además no quieren, no tienen, no tienen plata usted, señor. No tiene. No tiene. No tiene. O sea, ¿no hay? No hay. ¿Está bien? Pero está bien. Pero no hay, pues. Pero habla. ¿Tú vas a obligar? No. Entonces, no voy a poner un puñal en el cuello para que colabore. ¿No hay? No hay. Yo te entiendo eso, pero... Está bien, pues. No hay. ¿Obligar? ¿Obligar? No quiere. No quiere. Ya. Si no ofrece. No. ¿Cómo? Le ha ofrecido el señor. No tiene plata. No tiene, no tiene. No hay. No hay. Está bien. No hay. Ya. Por la puta. No hay. No hay. Ya. No, se porta mal. Te porta mal. ¿Ya obligar tú qué cosa? Vas a obligar, idiota. Tienes que hablar. Habla yo, hable, pues ya. Y hable. Trae ya para acá la plata a ver lo que ha vendido, idiota. Ya, todo lo que ha vendido, ya. Este, 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 todo lo que ha vendido. Acá hay un poco más. Ya, ya, ya. Trae para acá todo, idiota. Ya, pues, págame ahora. No hay, no hay. ¿Ah? Págame. No, la gente no quiere comprar. La gente no tiene. No hay, no hay, pebaboso, no hay. ¿De dónde te voy a pagar? Ah. Si la chalcella no lo va a obligar para que compre. No quiere comprar sí o no. No quiere, pues, no hay, no hay. Y entonces, no hay, no hay, pebaboso, ¿de dónde te va a pagar? Pero, pero ahí hay un poquito. Ah, un poquito. Puro amarillo, nada más. Ya, pues, lo pintamos de blanco, no hay un problema. Ay, que idiota, para eso no te aviva, baboso. A ver, tú, ven para acá. A mí no me da nada, compara, que eres abusivo con el gordito, compara, al fin, ¿me qué cosa? Ah, vas a ver. Ya, entiendes que la gente no tiene, para comprar no tiene, ¿me qué cosa? Ponte la plata que he vendido. Espere, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está tu caramelo, compara, es mucha vaina, ya. Tú eres el más relajado, baboso, por eso que no crees esto. Ya, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está tu plata, ¿está bien? Ahí está, pe, ¿está bien o no? Ya, ahí está, pe, ya. Ahí está. ¿Qué? ¿Y eso es todo? Ah, ¿eso es todo? No, al fondo hay más. Ese, al fondo hay más, escarbe el piso, va a ser un tercero grandazo, gruesazo, así vas a encontrar. ¿Está bien lo que es? ¿Ese es todo? 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 Ya, ya, cualquiera se equivoque. Para pegarle a uno si eres mosca. No, no me conté este. Sí, para eso es gape. No seas abusivo, compadre qué cosa, qué, qué, qué. ¿Qué? Portate bien, portate bien. Rape, no abusen, ven, qué cosa. Lo guardo. ¿Ah? Lo guardo. No, devuélvelo. Voy a buscar persona por persona, ¿quién me ha comprado para devolverle? Ya. ¿Quién me compró? Levántale. Vamos, lo guardo, imbécil. ¿A viste lo que dice? Vamos, lo guardo. Vamos, idiota, idiotizado por la idiotez de otro idiota. Lo guardo. Lo guardo, imbécil. Cualquiera se equivoque, idiota. Cualquiera se equivoque. Vamos, trae pa' acá, voy. Lo guardo. ¿Quién tarado es ese? Taradaso. ¿Tienes que guardar? Lo guardo. Chato en el maletín, ¿no? ¿En el maletín? ¡No! Alucina que eres un chancho. Así, un chanchazo. Agarra moneda y moneda y te lo metes así. Una vez que te has metido todas las monedas, al final gritas, lluvia de millones. ¿Qué quieres tarado? Por eso te pego. ¿Tú también eres, pues, baboso o qué? La gente toda la vez. Además, ya no queremos vender tu mercadería allá. No sale, no sale, no sale. ¿Ustedes no saben vender? ¿Qué ha traído? Compadre, no sale. ¿Dati sabe ni que dicen que estos son ongueados? ¿Está hablando así la gente? ¿Qué cosa? Claro, pues. ¿Aquí has traído otra mercadería? Calientizo. Eso no sale para nada, sale. Esto de acá sí va a salir, idiota. Mira, que no vendan. Pobre que no vendan, idiota. Pobre que no vendan. Acá está. Toma, toma, agarra. Estos son ricos. Nuevo producto, calientito. Esto sí tiene que salir. Pero vas a vender. Ya, pues, ya, ahora sí voy a vender. Tú también vas a vender. Ya vengo. Voy a comer un bistec. Ya vengo, ¿está bien o no? Bien como tú. Bistec comes. Claro, yo soy empresario. Nosotros menú nomás. Ya van a vender. Si venden bien, yo les voy a invitar a la mejor comida que hay. Ya venden. Ya venden. Ya venden con cochinada. Ya venden todo con tu cochinada. Llévate todo esto. Ya no sale, cambia de merca, fe. Ya, ya. Ustedes preocupense en vender nada más. Ya vengo, ven, 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 ven. Voy a comer un bistec. Ven, compadre. Y nosotros comiendo menú en Vázquez. Vamos. Ya, ya, se quieren vender. Ya vengo, ya vengo. Ven, voy, mago crudo. Ven, ven, ven. Ven. Yo también no estoy insultando. También tú, pues, ya no te pases también. Marca, pica, te deja gritar, por ese idiota. Vamos a vender, compadre. Nosotros mismos hay que rayar. Ya, pues. Vamos a... Y ponemos nuestra empresa. Claro, pe. Si vendemos, ponemos nuestra empresa. Nosotros mismos. ¿Cómo se llamaría nuestra empresa? Turrones Cha Cha. Turrones Cha Cha. ¿Y cómo es eso de Cha Cha? O sea, yo soy chato, tú eres chancho, pero así. Cha Cha. O sea... Ay, ay, ay. Va a ser socio, pero también. Me va a cancho. Ya así hay que vender solo. Acá el joven me va. Ahora tenemos los ricos turrones, señores. Los ricos turrones. Solamente cincuenta céntimos. Coto. Coto. Acá el señor se va a llevar uno. Uno. Sabor a zanahoria. Bueno, para la vista, señor. Llévese un hito. Quinientos nomás se lleva el señor. Acá también el joven se lleva otro. Acá también lo lleva. Oye, chato. Acá el joven se lleva sabor a plátano. Ahí está, señor. Ahí está. Uno por acá. Señor, vamos. Los ricos turrones, cincuenta céntimos nada más. Coto, coto. Ay, mira. ¿Qué cosa? Cada uno vale quinientos. La señorita me ha dado un sol. Fíjense que vale un sol cada uno. No, no, no. Vale quinientos. Cada uno sale dos en dos, mamita. De dos en dos, claro. Por acá, señor. Acá. Oye, cholo. Acá el día se van a llevar sin obligar. Agarra, cholo. Toma. Toma. ¡Toma, oye! Espera, espera, mira. Ya, ahora sí, pague. Pague, pague. Paga, paga. Oye, cabeza y cuaderno. Paga. No ruegues a la gente. Explica que estos turrones son deliciosos. Son ricos. Comes hoy, mueren mañana riquísimo. Claro, efectivamente, sí. Además, además también, chato. Además también son buenos para el dolor de muela. Claro. Comes uno, adiós dolor de muela. Y adiós muela también. Claro. Esto es bueno para la diabetes. Ajá. Tu abuelita tiene diabetes, dale tres. Adiós diabetes, adiós tu abuelita también. Son ricos. Claro. Y además. Además estos son ricos. No te vayas a tragar todo el turroga. Porque en el medio del turrón vienen dos pasajes. Ajá. Ya un pasaje es al hospital y el otro es al cementerio. ¿Me entiendes? Claro. Ah, perdón. Las envolturas del turrón no lo vayas a botar. No lo botes. Guárdalo, porque el día, el próximo viernes acá, vamos a sortear un carro. Va bien la envoltura, lo pones en un sobre el banco, pones tu nombre y dirección y lo depositas en las ánforas verdes que hay en cada esquina. Claro. Ahí lo depositas. Efectivamente, Cholo, hay que agradecer, hay que agradecer a diálogo, a diálogo que nos regalaron estos turrones cuando decomisaron el Ampay. Cholo, Cholo, hoy. Acá la señora me pide uno sabor a formol. Ahí está. Uno sabor a formol. Acá está aquí. 500 todos, ¿está bien o no? Ya listo, 500 la bolsa. Allá se lleva la señora. 500 la bolsa. La señora se lleva 500 la bolsa. Qué lindo. Vamos, 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 vamos. Acá, empieza. Acá, chato, acá. Vamos, ¿cuánto se queda? Me quedan dos, nada más. ¿Es rayado? Ofrece, pelo, oferta. Es rayado, pero mírame, hay un soldo más. Oferta. Ya terminaron de vender. Acá, hijota, ya me terminaron de vender. Ya, eso nomás me sobra, pues, ¿qué cosa? Siempre ustedes no terminan nada. Ven para acá, ven, 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 ven. ¿Qué, qué, qué, compadre, qué, qué, qué? ¿Qué cosa, pelo? Ya terminaron de vender. Ah, qué cosa, compadre, ¿sabes qué cosa? Ya hay mucha baila que nos explote, pues, ¿está bien o no? Claro, pues, hay mucha baila ya. Ya, ¿cuánto vale cada bolsa de tron, dos lucas, ya? Toma tu capital, ¿está bien o no? Ya, está bien. Ya, ya, no queremos. Toma un soldo, ya. No queremos trabajar para ti, ¿está bien o no? Ya, no queremos, ¿no? Vamos a trabajar nosotros mismos por otra poca cuenta, pues, ¿está bien o no? Pero vamos a formar nuestra propia empresa. Claro, pues, ¿está bien o no? Ya, tú mucho nos has explotado, desgraciado. ¿Se me van a revelar a mí? Compadre, ya no quiero trabajar, entiendo, ¿está bien? No quiero trabajar. Arranca, compadre, ya no quiero trabajar contigo. ¿Qué cosa? ¿El loco y ya no ya? Ya, mucho nos has explotado. No me grites, idioma. Tú eres el más relajado, idiota. Toda la vida abusa, compadre, ¿qué o se quiere? ¿Qué vas a hacer? No me lo puedo hacer. Ya acaba, bozo, sal de acá. No, compadre, no le vengas, no le vengas a calar el pelo, ya, ya, muchas veces. Tú no te me vas a salir. Ay, mírame, no me salen. ¿Por qué le acabas ese pelo, compadre? Pucha, que eres abusivo, compadre. Tú siempre te me quieras. Sal de acá, vamos, habla, habla y habla. Ay, mírame, no te me vas a salir. ¿Qué, qué, 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 compadre? ¿Te vienes a abusar? ¿Me quieres revelar? Habla y habla, habla y habla. ¿Qué, qué, qué, qué? Siempre te me quieres revelar. Ah, habla y habla. ¡Cállame, baboso, qué! Ah, habla, habla, habla. Vienen a revelarse ustedes dos, después que yo les doy de comer. Ah, ah. Después que por mí se visten, idiota. Ah, pues, mira, me iba a sacar en cara. ¿De qué? Gracias, eh, puta. Baboso. Por mí se visten, idiota. Oye, agradece, imbécil. Por mí tienes este saco. Claro, por mí tienes esta camisa. Claro, por mí tienes esta corbata. Gracias a mí tienes este pantalón. Por mí tienes este zapato. Esa media gracias a mí. Por mí tienes hasta mujer. Y no te quería decir, por mí tienes hijos, weón, vamos. No te quería decir, 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 no